La lucha en cine, o mali es sube O la pata que, solo sin hora que lo Katongkanda, koe ora toko Koe, 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 koe Pie mas, aku lo wisdandan Kok enggak apa enak lo ini? Kok mas Jack ratek kok Mas Jack ngapu sih, gak enggak ngapu sih mas Jack Gak enggak ngumpet mas Jack Maju men ketok lo Flashnya durep ke, flash di Flashnya durep ke saja Janjani koe negendi Gelagatmu Gelagatmu Sejanju priani Nesto Atiku suju Jolong Koe kencangan Karawani tolio Mandala Eh 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 Ea, 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 ea. ¿Mana mas Jack? ¿Cuáles eres? Si no me quicleta, y 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 pero para y ese es que no